que tal a todos les habla Licklone y les doy la bienvenida a un tutorial más de recortar en Photoshop y Lightroom y cuando vemos Photoshop tenemos que ver Camera Raw y por esa razón estamos en nuestro video número 5 donde vamos a ver lo que es la relación de aspecto de nuestro capítulo 2 de recorte en Camera Raw donde vamos a ver la elección de una relación de aspecto personalizada estamos aquí en Bridge y vamos a escoger una fotografía para ver todas estas características de Camera Raw entonces voy a escoger esta para no meterme en problemas doy doble clic y inmediatamente me voy a Camera Raw en Camera Raw apretamos aquí de la parte de arriba para hacerlo en pantalla completa en esta fotografía pues como podrán ver me gusta la fotografía pero nunca falta del lado derecho un pie aquí como podrán ver de una persona que estaba caminando y pues cuando tomé la foto no había quitado el pie estas son unas ruinas que se encuentran en Tulum en Quintana Roo México que están a la orilla del mar pero vamos a continuar con nuestro curso y para recortar nuestra fotografía nos vamos a nuestra herramienta de recorte del lado izquierdo le hacemos clic y con clic sostenido vemos que tenemos varios números que son de relación de aspecto o sea que cuando marcamos esto siempre vamos a tener ese aspecto de nuestro recorte nuestro recorte o proporcionalmente siempre estará de la misma manera en inglés es aspect ratio en su traducción es relación de aspecto o yo le digo en forma proporcional siempre pero vamos a manejar uno para que ustedes vean si yo le pongo uno a uno está normal y por eso podemos recortar como nosotros querramos pero si yo le pongo uno a uno y yo hago un recorte el recorte uno a uno es un recorte cuadrado como podrán ver y cada vez que yo lo abra o como yo lo quiera poner siempre va a ser cuadrado fíjense ustedes es su relación de aspecto uno a uno que siempre me va a manejar cuadrado lo puedo poner donde yo quiera y situar la fotografía para evitar este pie que está aquí del lado derecho y lo podría yo hacer también más grande pero siempre va a conservar su aspecto de uno a uno o sea de una forma cuadrada fíjense ustedes donde yo lo abra siempre va a estar en forma cuadrada vamos a suponer que así lo quiero le doy doble clic y ahí está mi fotografía evitando el pie derecho que estaba ahí caminando una persona pero vamos a suponer que no me gusta quiero probar otro recorte otra relación de aspecto y me vuelvo a ir a mi herramienta le hago clic sostenido y vamos a seleccionar ahora lo que es un 3 a 4 seleccionamos 3 a 4 y fíjense como cambia el recorte en esta forma también siempre que lo querramos agrandar siempre va a tener la misma proporción con la diferencia que si nosotros vamos hacia abajo fíjense como va a cambiar el recorte en forma horizontal aquí está y cambia pero siempre manteniendo esa relación de 3 a 4 y si yo quisiera cambiar de lugar puedo tomarlo y ponerlo donde yo quiera también si yo aprieto la tecla shift también voy a tener la misma relación de aspecto fíjense ustedes pero si yo fuera hacia la izquierda cambiaría en forma horizontal fíjense ustedes espero que se logre ver esto y aquí podría yo escoger porque a veces tenemos medidas o tenemos tamaños que tenemos que manejar y con esto nos ayuda a no salirnos de esas medidas o de esas relación de aspecto vamos a suponer que así la quiero la pongo en el centro le doy doble clic y ahí está mi fotografía pero ahora vamos a ver qué pasaría si yo quiero una medida que no se encuentra relacionada entre todas estas entonces creamos nuestra propia medida y nos vamos a medida y nos va a salir ahora una ventana aquí está donde nos permite poner las medidas que nosotros querramos en este caso le voy a poner de 3 a 4 estaba este es el 3 a 4 le voy a poner 3 a 5 y fíjense cómo va a cambiar cuando yo le ponga aceptar le ponemos a aceptar y cambia totalmente mi recorte y si yo me voy ahí donde está a mi herramienta le hago clic sostenido ahí está ya el nuevo fíjense ustedes de 3 a 5 que es el que acabo yo de crear entonces Camera Raw nos permite también crear tamaño que nosotros necesitemos o querramos entonces este también lo puedo mover también lo puedo irme a una punta y agrandarlo y también puede ser que si yo voy hacia abajo cambie fíjense ustedes el aspecto pero cambia el aspecto pero teniendo siempre la relación de 3 a 5 que tenemos ya elaborada aquí entonces estos puntos son muy importantes para que ustedes tengan en cuenta a la hora de recortar por si acaso tienen especificado un determinado relación de aspecto si yo ya estoy de acuerdo le hago clic y ahí estaría mi relación de aspecto 3 a 5 como hemos marcado aquí si ya estoy de acuerdo con esto le hago doble clic entonces lo que hay que tener en cuenta en estas medidas es voy a regresarme al normal que en el normal definitivamente podemos hacerlo del tamaño que nosotros vamos a ponerlo como estaba podemos hacerlo del tamaño que nosotros querramos nulificando en este caso esta pierna que está aquí del lado izquierdo y si nosotros queremos ponerla a ella en medio pues tenemos que tomar en cuenta esta parte para que ella quedara en medio acá tendríamos que definir si lo importante para nosotros es la ruina que está ahí abajo pues tendríamos que ponerlo hacia acá pero si lo que queremos es mantener a esta persona en el centro tenemos que correrlo y hacerle doble clic y ahí tendríamos nuestra fotografía cuando nosotros tenemos en normal lo que es nuestra medida para que nosotros mantengamos esa relación de aspecto que nos mantiene todas estas medidas que se encuentran aquí arriba aquí abajo, perdón de todas estas si nosotros queremos mantener la relación de aspecto lo que tenemos que hacer es vamos a suponer ahora que me gusta esta relación de aspecto por decir alguna relación de aspecto vamos a ponerlo por acá vamos a ponerle esta acá pero yo quiero que se mantenga esta relación de aspecto o esta proporción que tenemos que hacer para mantenerla siempre en este caso es apretar la letra shift y no importa lo que se lo que el tamaño que hayamos marcado porque lo hicimos en una forma libre pero si queremos que mantenga la relación de aspecto nos vamos a cualquier punta y fíjense siempre va a mantener la relación de aspecto tomando en cuenta lo que vimos anteriormente que si nosotros vamos hacia abajo cambia su relación de aspecto y lo podría yo hacer hacia aquí fíjense ustedes o tomar esta otra punta estoy apretando shift y hacerlo hacia aquí porque esta es la relación de aspecto que yo quiero también la podría yo cambiar vamos a ponerla por acá vamos a ponerla aquí y me gusta esta relación de aspecto o esta proporción entonces tomo shift y puedo hacer lo mismo fíjense ustedes como les comentaba teniendo en cuenta que al bajar se volverá en forma horizontal entonces es muy claro este ejemplo vamos a poner que así la quiero es muy claro este ejemplo de la transformación libre que la transformación libre o recorte libre es el normal y cuando nosotros ponemos una de estas nos mantiene automáticamente esa proporción ahí le voy a poner de 9 a 16 fíjense esta es y no tengo que apretar shift simplemente tomar una punta y siempre tendré la misma proporción tomando en consideración siempre que si yo me acerco más hacia ella va a cambiar la forma como podrán ver tal vez aquí la pondría y ya tendría un acercamiento de esta persona porque quiero lograr de esta fotografía varias fotografías le hago doble clic y ahí está otra fotografía que ya tengo espero que les haya gustado este tutorial si les gustó regálenme un me gusta si no se han suscrito suscríbanse y les espero en nuestro siguiente tutorial de recortar en Photoshop y Lightroom número 6 que veremos el tema recortar y enderezar tus fotos de una forma rápida muchas gracias a todos por su atención hasta luego